Este micro seminario consiste en demostrar, ¿no es cierto?, que las rúbricas es un instrumento para compartir y agilizar la articulación entre el grado y el posgrado. ¿De dónde partimos? Consideramos que las rúbricas es un camino hacia la calidad porque nos permite, al egresado, en su tramo final, evaluar el nivel de competencias que adquirió frente a su trabajo final, frente a ese nuevo ingreso a un futuro posgrado. Pero también es un monitoreo constante sobre los programas del posgrado y del grado. Y, finalmente, la unificación de criterios para elaboración de los estándares es un trabajo que asegura la calidad. ¿De dónde vamos a partir? Indudablemente de las necesidades del egresado. ¿Cuáles son las competencias que se requiere tener para agilizar su ingreso al posgrado? Y, por sobre todas las cosas, esa educación permanente, ese deseo del conocimiento que debe ser una forma, una característica indudable del ingresante a un posgrado. Vamos a partir de lo realizado por el proyecto Tuning en América Latina que luego han elegido seis competencias básicas. De esas seis competencias, elegiremos aquellas que nos asegura esa articulación, ese nexo entre el grado y el posgrado. Por lo tanto, vamos a abarcar cuatro campos. El desempeño relacionado con la investigación, el desempeño relacionado con lo académico y el desempeño realizado con lo intelectual. Y, finalmente, el tema de la educación permanente. Como ustedes verán, tenemos un camino para recorrer en este micro seminario y, finalmente, lograremos elaborar una rúbrica para el CINET. Muchas gracias. Los espero.